Y hola que tal, los saluda Raules, y seguimos con Playstation All Star Battle Royale, con su estudo, con el señor Goloso, parte número 3. Veamos si puedo igualarlo. Otro cartel enviado por alguien a quien llaman Dios. Vete, o únete a quienes han venido antes que tú. Bueno, me fijo en ti, pastelito. Sabes, puse mucho empeño en ese cono de helado. Mucho empeño. No sé si tienes dinero en esa falda, pero de una u otra manera, pagarás por él. Oh, oh, está molesto. Sweet Tooth. Está molesto, está molesto. Vamos a pelear con Kratos nomás. Uy, metido sugo. Toma, 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 Kratos. Cuando es uno nomás es este, es este bien difícil de que caigan las minas. Oh, puta madre, este Kratos. Eh, puta madre. Uy, estuvo cerca, estuvo cerca. Cuidado, que increíble. Cuidado, que increíble. Vale. Vale. Ajá, estuvo cerca. Ajá, estuvo cerca. Ajá, estuvo cerca. Ajá, estuvo cerca. ¿Para la pique? Vale. ¡Suscríbete! ¡Vamos uno a uno! ¡Le va a caer, le va a caer! ¡Oh, puta madre! ¡No le cayó! ¡Maricón! ¡Ah, sabe el brito de mierda! Está bien difícil de controlar ese misil ¡Ajá! ¡Fue de aquí! ¡Uno más y ya lo pasó! ¡Divenso afectos! ¡Ata! ¡Ata! ¡La maté! ¡Jajaja! ¡Ata! 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 Muy bien. ¿Y esa pelota de playa? Madre puta morna. Uy. Ah, nada más, eso lo aguanto. Ya bueno, al otro ahorita lo mató. No se corrió, me dio un golpe para no poder tirar mi movimiento especial. Fuera de aquí, ahora sí. Ja ja ja. Me da aquí, cabezón. Oh bueno. Usando la sierra. Agarrar el hacha. Ah, con el hacha aumenta mucho. No, con el hacha aumenta mucho, diré. No, con el hacha aumenta mucho. No, con el hacha aumenta mucho. No, con el hacha aumenta mucho. Un poco más, un poco más. Y poder usar mi movimiento internega especial. Mi movimiento más poderoso. No, con el hacha aumenta mucho. No, con el hacha aumenta mucho. Lo que es el hacha aumenta mucho. ¡No, con el hacha aumenta mucho! ¡Uy! Y ya está. Ahí ven aquí cabezas, ahí te me acorde, ¿no? Mieroso ¡Victoria! La pasé, además de ver qué me dan. Un trofeo Y me dan hasta el nivel 26, me dan cosas muy buenas. Vamos a ver la historia. Todas estas historias parecen ir hacia el mismo lado. Yo contra el mundo y yo el ganador. Todos sabrán tarde o temprano que tendrán más de lo que pidieron. Produje un daño real allí. De todas maneras, no puedo decir que no extrañé a mi viejo camión. Sí, ahí está. Tan leal como siempre. Era la mejor cosa sobre ruedas antes de que apareciera algo de todo esto. Pero esperen a que Calypso vea mis nuevas mejoras. Oh, no. Él nunca sabrá que lo golpeó. Sueltos ha vuelto más grande que nunca. Oh, no. Muy bien, amigos. Esto es todo, amigos. Ya saben. Soy Claules. Like, favoritos y suscríbanse. Muchas gracias, amigos. Bye, bye. Gracias. Gracias.